Aquí estamos mi mamá y yo, cenando, estamos cenando. Mírate, saluda pues. Comiendo tortillas y chocolate caliente, porque hace el frío en ese. ¿Y qué opinas aquí de este frío? Hay que hacer mucho frío, está padrita así. Pero bueno, está aguantando. Y comiendo chocolate caliente, dale el jarte. Puro jarte. Tómalo, película tú también. Bueno, yo tengo la película también. No, no, no. We wish to a Merry Christmas. We wish to a Merry Christmas and a Happy New Year. Aplaude, aplaude.